Hola a todos, os voy a presentar, o más bien enseñar, la cámara que he comprado, me ha costado unos 83 euros en Ebay, es una Jessica Electro 35, es una cámara de carrete Y está en muy buenas condiciones, lo he comprado a un vendedor que la restaura, francés, y os pondré el enlace por si os interesa, porque cada poco suelo poner algunas de estas cámaras a la venta Como veis viene con la parte baja del estuche de la cámara, la parte de arriba no la tenía, pero bueno Lo protege bastante y para salir con ella por ahí está bastante bien Aquí tiene para ponerlo en trípode Y quitando la parte de abajo pues veréis mucho mejor lo que es la cámara en sí Como os he dicho, está en muy buen estado Y funciona perfectamente No ves Todas las funciones de la cámara, bueno, excepto el autodisparador, que es una palanquita que ven aquí Que parece que no, que está roto, no funciona, pero bueno, el resto Funciona muy bien Tiene un objetivo de 45 milímetros Y es una cámara telemétrica Como las Las Leica M Se compondría todo por este visor Tendrías el encuadre Y también Enfocarías Este es el anillo enfoque Este es el anillo de La apertura diafragma Que va desde 1,7 Hasta 16 También tenemos este otro anillo Que es modo bulb Automático Para el esposímetro Y modo flash Que el flash en teoría vendría aquí conectado Y como os he dicho pues Funciona Perfectamente Lo pondré Con esta rueda se Se relaciona liso Eso significaría que está Sobre expuesta Y habré que modificar el valor del Diafragma Y de esta forma pues Significaría que está Subexpuesta Como veis aquí se colocaría el carrete Por lo que os he dicho Está en muy buenas condiciones Lo he probado con un Carrete Un Tri Más 400 Tri X 400 Perdón En blanco y negro Y Estoy esperando Revelarlo Para ver que tal Resultados Obtengo Este sería el compartimiento De la batería Que actualmente No hay No hay No fabrican baterías Para esta cámara Pero Con el invento Que os enseñaré Que se vende Por ebay Incluso El vendedor De esta cámara Me lo Proporciono Al comprarla Pues se pueden poner Otro tipo de baterías Como veis Esto es El adaptador Y esta La batería Que se lo colocaría Que sería El 4LR44 Con esto Funciona perfectamente La cámara Bueno Yo creo que Para enseñaroslo Uso una moneda Porque es A lo mejor Para abrir Y cerrar Este compartimento Para enseñaros Lo que es Esta cámara Pues Creo que Con esto Será suficiente Ya realizaré Un análisis Un poco más Completo Intentaré Ver Si puedo Disparar Un carrete De color Para ver Y enseñaros Los resultados Que se puede Conseguir Con Esta cámara Que Llega Unos Cuantas Veces Por la calle Con ella Y No Llama Nada La atención Y Es Muy Bueno Dijera No se puede Hacer Precisamente Que sea Porque Es Bastante Pesada Pero Muy Sólida Parece Casi Una roca Pero Bueno Comparado Con llevar Una maleta Con Varios Objetivos Y Las Refles Pues Está Bastante Bien Espero Que os haya gustado Y Ya Veo Un análisis Un poco Más Extenso De Esta Cámara 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 Gracias.